El astro brasileño le concedió una entrevista a FP y reconoció su frustración tras ser eliminado de la Copa del Mundo. También habló del presente del PSG Brasil quedó eliminado en cuartos de final. Ruters, no quería ver una pelota delante mío, no quería ver fútbol, afirmó este sábado el crack brasileño Neamar al comentar su período de luto, tras la eliminación de la Selesao en Rusia 2018. El jugador de fútbol más caro de la historia comentó que volvió al ruedo porque, la tristeza no dura siempre. En la sede de su organización benéfica Instituto Neamar Junior, en Praia Grande, en el litoral de Sao Paulo, Neymar conversó con la AFP acompañado de su hijo de 6 años, que permaneció sentado sobre sus piernas durante una breve entrevista. Después de disputar dos partidos finales de la tercera edición del campeonato amistoso Neamar Junior, S5, patrocinado por Red Bull, el atacante de 26 años también dijo tener muchas expectativas con la próxima temporada en el PSG, guiado por el nuevo técnico Thomas Tuchel, y en compañía del portero italiano Yaluigi Buffon, última adquisición del cuadro parisino. «Hemos recibido a una leyenda del fútbol con toda su experiencia, y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho en esta temporada», dijo en referencia a Buffon. Después de confirmar el jueves que se quedaría en el PSG, Neymar atribuyó las versiones de que cambiaría de club a especulaciones de la prensa. Al ser interrogado sobre las críticas que recibió por sus numerosas caídas en el Mundial, Neymar dijo que no fue a Rusia, para sufrir faltas. «Fui para ganar, y mis adversarios obviamente no me iban a dejar tranquilo, no puedo ser el árbitro y jugar al mismo tiempo, pero hay ocasiones en que me gustaría poder hacerlo», declaró. «Neymar sufrió múltiples faltas durante la Copa del Mundo a su vez, Neymar describió al nuevo entrenador del PSG, Thomas Tuchel, como una gran incorporación al club. «Es un gran entrenador y esperamos una gran temporada», afirmó la estrella de París y agregó, «Realmente estoy deseando que llegue, la segunda temporada en la Ligue 1». AFP, fuente, Infobae.